En el imperio griego y romano, y entre las columnas esbeltas, escuchamos a sus dioses y a los primeros cristianos. Aflora la Reina Soberana, Nuestra Señora de Montserrat, continuando con nuestra labor de rescate de nuestro patrimonio histórico y festivo, relacionado con las fiestas patronales de Nuestra Señora de Montserrat, y después de haber representado los carros alegóricos, el barco de la Virgen, y el barco del gran artista, hoy, 8 de septiembre de 2017, se vuelve a poner en escena La Caída del Mito, estrenado el 12 de septiembre de 1958. Texto de Manuel Hernández y música de Nieves Díaz, y organizado por la Escuadra de Bajamar. En aquella época, bajo el régimen dictatorial imperiante y el poder del nacionalcatolicismo, no se permitía otro tipo de creencia o de ideas religiosas. Pasados los años, y con el establecimiento de la democracia, en nuestro país se abre un amplio espacio de libertad y tolerancia hacia otras religiones. En esta representación, respetamos el texto original, aunque con algunos matices de adaptación realizados por Everto Lorenzo y Juan Carlos Castro. Esperamos que el interés de la Corporación Municipal y la pasión y el entusiasmo de todo el enel cuartístico que intervienen en esta obra, se vea premiada con vuestro beneplácito y aceptación. Deseamos que disfruten de este carro alegórico en honor a nuestra patrona, la Virgen de Monserrat. Gracias. 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 Soy el Rey de los Cielos. Gracias. 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 Llevo la sangre ardiente de Saturno y de Ops Fue mi madre, Ops, quien me salvó de ser devorado por mi padre Apoyado en mi báculo, por los aires navego Y si a Diana me entrego, luego nace el amor Soy la esposa de Júpiter Del matrimonio, reina La que da brillo y peina los cabellos al sol Y Febo agradecido, de su luz, me hizo diosa Dándome una carroza de nubes y arrebol Bajo el sol y en las alturas, con mi poder inmenso Domino a las criaturas en mi territorio extenso Del sol Rey de los astros, conduzco el carro ardiente Yo vencí a la serpiente que se llamó Petón Soy hijo de Zeus y de Leto Por matar a los cíclopes, fui arrojado del cielo Pero tuve el consuelo de agradar a Plutón Apolo, qué apellido Habito en el barnazo Y a las musas el lazo En mi carro ideal Soy el dios de la música Del arte Y de la poesía Y si por mi seguía Agua al hombre inmortal Soy la inteligencia y la sabiduría La lámpara que guía al genio creador La Minerva de Roma De Grecia La Atenea La diosa de la idea Que del hombre hace un dios Sobre el planeta Extiendo mi gran sabiduría Que mis súbditos adquieren y expresan con alegría Las luchas y discordias Llevo siempre en mi carro Soy un genio bizarro De guerra y de crueldad Con mi escudo y mi lanza Maltrato al enemigo Maltrato al enemigo Que consaña a castigo Y mato sin piedad La ley y la justicia Me tienen sin cuidado Cuando en combate airado Preso en locura estoy Y al hombre que es inciso Y al hombre que es inciso Mis derroteros siguen La muerte Le persigue La destrucción Le doy Soy la hija de Saturno y Ops Madre de Proserpina De Plutón Fui esclava La que Grecia llamaba Fudemeter sin par Soy semilla que germina La planta que crece Y la flor Que florece Soy La fecundidad Llevo aromas Y sabias Llevo frescura Y sombra Y una divina alfombra Construyo para el sol Y siguiendo la ruta Con su terrible carro A brotar del barro Otro nuevo crisol El universo es nuestro Y sobre él dominamos Así lo ves sin límites Y también a los humanos En mi deseo Dios Falsa Divinidades Los pilares Del mito Los brazos De la mentira Calla 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 Por siempre De Cristo Las verdades Porque se hay Vencido Hoy quiero Tañir Mi lira Frente a ti Oh viejo Seú Del padre Asesino Que engullí A tus hijos Está El Dios Del amor El verdadero El santo El eterno Y divino Y divino El justiciero Y dulce El sabio Y confidiador Y a ti Marte Te ríe Labrador De la muerte Te destruye La gloria Suprema Suprema De Jesús El hijo De Dios Vivo Que en hombre Se convierte Y por Reduiros Murió En una Cruz Él es La paz Suprema La negación Suprema De todas Las violencias De toda Confusión Pues la Espada De Pedro Detuvo Que la oreja La noche De la entrega Por todo Del Centrion Oí Minerva Y Juno Apolo Y también Ceres Ha llegado La hora De vuestro Eterno Caso Pues la Virtud Suprema De todas Las mujeres La transporta María Con Cristo Entre sus brazos Es amor Y es entrega Divino Sacrificio Amor Que entrega Eros Y que Y que niega Fraudita Amor Casto Y sin mancha Amor Sin artificio Es el Refugio Seguro Que aplaca Nuestras pitas Salid Dioses Paganos Salid Que en su presencia El mito No pervive La mentira No anida En tus deseos Por siempre Ante su Manificencia Que es la voz De la gloria De la verdad Y de la vida De la vida Y el 보�o ¡Apoy! Salve, salve, Virgen pura, Reina y Madre del Señor. ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Eres blanco del pecado! Salve, salve, Virgen pura, Reina y Madre del Señor. ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Eres blanco del pecado! ¡Ros de Divina y Perfomada! ¡A sus señas al estar! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Ros de Divina y Perfomada! ¡A sus señas al estar! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡G Ctrlämp recurring��면 6Rot! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Ros de Divina y Rosura! ¡Ros de Divina y Rosura! Mitiga nuestro dolor Destruye pasión en mí Odise al pecado en fin Limpie nuestros corazones De toda la sucia y ríe Nuestro pueblo Enchido de mi cicada nación Se postran tus pies benditos Que besan con devoción Dícenos madre tierna Y lluvanos a vencer Los peligros del pecado Los peligros del placer Soberana de los cielos Dícenos madre de bondad Escucha nuestras medallas Oh Virgen de bondad Soberana de los cielos Dícenos madre de bondad Escucha nuestras medallas O Virgen de bondad Y lluvanos a vencer O Virgen de bondad Soberana de los cielos El placer Dícenos madre de bondad O Virgen de bondad Sende el placer O Virgen de bondad Reina y Madre del Señor, luz del libre y almozuda, desvaró el pecado. Salve, salve mi gentúr, reina y Madre del Señor, luz del libre y almozuda, desvaró el pecado. Flor divina y perfumada, azucena celestial, recreo del Padre eterno, la insumisión inmortal, solverana de los cielos, luz y madre de bondad, escucha nuestras pregarias, oh Virgen de tu Señor. Lleva paz y las naciones, une en los pechos amor, tan padecen todo el mundo, mitiga nuestro amor. destruye nación en ti, oh Virgen de ser pegado al fin, limpia nuestros corazones, de corazón en ti. Nuestro amado pueblo, luchito de mi música adoración, se postra a tus pies benditos, que besa con devoción. la patria de Dios, y es el Padre eterno, que aludanos a vencer, la traición de los pecados, los peligros del procero. Soberana de los cielos, dulce madre de bondad, escucha nuestras plenarias, oh Virgen de los cielos. Soberana de los cielos, dulce madre de bondad, escucha nuestras plenarias, oh Virgen de los cielos. ¡Gracias! 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 Gracias.